Los partidos que se presentan a las elecciones, ¿sabéis para qué se presentan? Para que se haga su programa electoral, para que se cumplan sus compromisos y para que salgan sus candidatos. Parece razonable, ¿no? Pues bien, también en esto Sánchez ha cambiado al Partido Socialista Obreo España. El Partido Socialista en Galicia no sale ni para que se cumpla su programa, ni para que se cumplan sus proyectos, ni para que salgan sus candidatos. Sale de telonero del bloque nacionalista gallego para que gobierne el BNGA siendo telonero un escaso y cada vez más raquítico Partido Socialista de Galicia. ¿Sabes por qué? Porque prefiere que desaparezca el Partido Socialista de Galicia a que el Partido Popular siga gobernando la Junta de Galicia. Eso es lo que está haciendo. Bueno, pues, conclusión. Votar al actual Partido Socialista en Galicia es votar al bloque nacionalista gallego. Se piense lo que se piense, añado. Votar cualquier partido que no sea el Partido Popular de Galicia es votar al nacionalismo gallego. Y añado, cualquier abstencionista que no vaya a la urna está de alguna forma eligiendo al nacionalismo en Galicia. Si lo que se quiere es que el nacionalismo no empiece a gobernar en Galicia, solo hay una papeleta. Una papeleta. La papeleta de Galicia. La papeleta del Partido Popular de Galicia. Hacerme caso que de esto sé. Y no poco.